Dark Souls es un RPG de acción conocido por su extrema dificultad y por las increíbles mecánicas de sus jefes finales, las cuales hacen que los combates sean épicos, destacando sobre todo dos jefes sobre el resto por su dificultad. La deformidad gigante de fuego llamada descarga incesante se merece el segundo puesto en mi lista. En cuanto nos descubre robando la armadura de remates dorados, comienza a embestirnos con sus brazos de fuego de manera aleatoria impredecible y no sólo eso, sino que el combate está diseñado para que sea siempre un reto variado y no exista truco posible para matarlo fácilmente. El poderoso molinete es un necromántico cuya guarida está en las catacumbas, lleva tres máscaras y hace copias de sí mismo, se teletransporta y lanza bolas de fuego, lo cual hace de este combate un auténtico infierno. Sin duda el jefe más desafiante del Dark Souls por lo que está en el primer puesto de mi lista. Bueno, ahora en serio, os voy a comentar mi top 5 de jefes finales del Dark Souls. El demonio de Aries es un guerrero con cabeza de cabra armado con dos grandes machetes y que nos espera en la zona baja del burgo de los no muertos. El combate se desarrolla en una pequeña habitación y además del demonio habrá dos perros zombies para aumentar la dificultad del enfrentamiento. Tanto por su dificultad como por el diseño de este encuentro y del jefe, el combate contra el demonio de Aries es para mí el quinto mejor del Dark Souls. En el cuarto lugar de mi top 5 elijo a los cuatro reyes. Estos cuatro líderes de Nuevo Londo fueron reconocidos por Wind, pero cayeron en la oscuridad después de que una serpiente primigenia les ofreciera el arte del robo de humanidad. Los cuatro reyes se encuentran en el abismo, en el centro de la zona inundada de ruinas de Nuevo Londo. A esta infinita zona de oscuridad solo se puede acceder con el anillo de Artorias porque si no al lanzarnos al abismo moriremos irremediablemente. Nada más acceder al abismo nos irán saliendo estos reyes uno a uno y nos atacarán tanto con sus poderes arcanos como con sus extrañas alabardas. Si nos demoramos mucho en matar al primer rey, nos saldrá el segundo y tendremos que luchar contra dos enemigos a la vez. Tanto por el planteamiento del combate, por su dificultad y por su original diseño, los cuatro reyes se merecen un puesto en el top 5 de Dark Souls. Nito el rey del cementerio es uno de los cuatro seres que encontraron las almas de los señores dentro de la llama original y derrotaron a los dragones eternos. Se trata de un dios de la muerte y la enfermedad y es el líder del pacto de los siervos del cementerio. Este gigantesco ser descansa en un ataúd en lo más profundo de la tumba de los gigantes y está compuesto por restos de esqueletos humanos y va armado con una cuchilla gigante que infringe daño de veneno. Además, Nito va custodiado por esqueletos guerreros los cuales resucitarán indefinidamente salvo que muera su señor o les matemos con armas divinas. Este macabro ser nos atacará con su cuchilla tanto a corta como a larga distancia e intentará acabar con nosotros con explosiones de miasma y podredumbre. Tanto por su escalofriante y macabro diseño, como por la original y difícil mecánica del combate, Nito el rey del cementerio se merece el tercer puesto en mi lista de los mejores bosses de Dark Souls. Wind, señor de la ceniza, es el último boss del Dark Souls y es uno de los dioses que venció a los dragones inmortales. Se sacrificó el mismo para encender la llama original miles de años antes de los eventos del juego. Este dios guerrero es extremadamente rápido y agresivo y utiliza un espadón de fuego para atacarnos sin parar. Si nos alejamos de él cargará sobre nosotros con un ataque en salto y salvo que usemos escudos con mucha estabilidad romperá nuestra guardia a base de espalazos. Por la dificultad de enfrentarse a Wind debido a su velocidad y poder de ataque y por lo épico del combate, Wind, señor de la ceniza se merece el segundo puesto dentro de mi top 5 de bosses de Dark Souls. Ornstein el matadragones y Smoth el verdugo son sin duda alguna los mejores jefes finales del Dark Souls y nos esperan en la catedral de Anor Londo. Ornstein es el capitán de los cuatro reyes de Wind y lleva una lanza matadragones imbuida en electricidad. Smoth es el verdugo real y va armado con un gigantesco martillo. Al comienzo del combate tendremos que enfrentarnos contra estos dos enemigos a la vez con la única ayuda de los pilares de la catedral, los cuales nos servirán para descansar de vez en cuando. Ornstein es muy rápido, lanza rayos eléctricos y cargará sobre nosotros continuamente y nos atacará sin parar. Smoth es un gigante muy ágil que nos intentará aplastar con su martillo lanzarnos por los aires con sus tremendas embestidas. Pero no solo eso, sino que cuando derrotemos a uno de estos guerreros comenzará la segunda fase. Si Smoth es derrotado primero, Ornstein rezará sobre su cuerpo y absorberá sus poderes duplicando su tamaño pero manteniendo su velocidad y poder eléctrico. Y si vencemos a Ornstein primero, Smoth matará al matadragones con su martillo aumentando su poder con electricidad. Este combate destaca por muchos aspectos. El diseño de Ornstein y Smoth es impecable, siendo la armadura del matadragones una de las más bonitas del juego y la del gordo ejecutor Smoth una de las más repugnantes. La catedral de Anor Londo es impresionante y sus pilares no solo existen como decorado, sino que son claves para el desarrollo del combate. Este enfrentamiento tiene tres fases con mecánicas totalmente diferentes. En la primera combatimos contra dos poderosos guerreros a la vez, uno muy rápido y agresivo, Ornstein, y otro no tan rápido pero con golpes demoledores, Smoth. Si matamos a Smoth primero, tendremos que enfrentarnos con un Super Ornstein poderosísimo y rapidísimo y no nos quedará más remedio que situarnos bajo él o seremos pasto de sus lanzazos. En cambio, si acabamos con el matadragones primero, Super Smoth será un rival que nos matará con muy pocos golpes, pero podremos usar las columnas para pequeños respiros. Tampoco hay que olvidar la épica melodía que suena de fondo y de la que acabaremos hartos de tanto escucharla. Por estas razones, creo que sin duda Ornstein y Smoth se merecen el primer puesto dentro de los bosses de Dark Souls y probablemente de toda la saga Souls.